En el jardín de Dios hay muchas flores Las rosas más hermosas que podemos imaginar Y él bien conoce a cada una de ellas Pues fuimos bien pensados, hechos por su mano Y de pronto vemos rosas especiales Cumpliendo la tarea encomendada por Dios Perfuma la tierra entera Con el buen olor de Cristo donde quiera Y cuando una de sus rosas ha perfumado lo suficiente La toma entre sus manos y se la lleva con él La triste misión cumplida Ahora estarás conmigo Vistiendo en mi mesa Por siempre Conmigo Y cuando una de sus rosas ha perfumado lo suficiente La toma entre sus manos y se la lleva con él Y en esa misión cumplida Ahora estarás conmigo Vistiendo en mi mesa Por siempre Conmigo La toma entre sus manos y se la lleva con él Y en ese miedos